si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora suscríbete a mi canal dale me gusta el vídeo y no dejes de compartirlo hoy mañana y siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos bien mis amigos así está san francisco de macorris en el día de hoy hoy es domingo domingo día de fiesta día de fiesta para todo el pueblo dominicano domingo el día que se hizo para descansar así está san francisco de macorris en el día de hoy ese es el movimiento en san francisco de macorris suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos llevándote en este momento una vista panorámica una vista panorámica del movimiento en san francisco de macorris así está san francisco de macorris estamos en las inmediaciones del supermercado y yo me en san francisco de macorris así está san francisco en este momento si no te has suscrito a mi canal hazlo ya hazlo ya suscríbete suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos ah y no deje de comentar los videos comenta comenta cada video comenta cada video estaré llevando saludo a todos y cada uno de mis seguidores de mis suscriptores y de la forma en que lo puedo hacer es suscribiéndose suscribiéndose si te suscribes a mi canal te estaré enviando saludo saludo donde quiera que esté solamente colocarme el nombre el nombre la localización el lugar el lugar donde tú me está observando y pon tu comentario comenta que te parece este video desde san francisco de macorris en vista panorámica esta es la calle castillo estoy en la calle castillo esquina eugenio maría de hostos esquina eugenio maría de hostos esta es a mi espalda la calle castillo manuel maría castillo de san francisco de macorris esta es la calle que pasa por el yoma supercentro y san francisco de macorris y a mi espalda en este momento esta es la calle eugenio maría de hostos eugenio maría de hostos haciendo esquina haciendo un cruce de calle eugenio maría de hostos con manuel maría castillo suscríbete para que esté conmigo siempre y desde aquí yo voy a saludar a todos mis escritores en el día de hoy pues la nota no la tengo encima pero vamos a enviar un saludo especial un saludo especial en los estados unidos para mi hermano y amigo leo payano para ti un saludo especial leo payano en los estados unidos ahí pero tengo mucha gente en los estados unidos en varios estados en el estado de manhattan pesirvania también tengo en el estado de minnesota minnesota de estados unidos y tengo otros estados que ahora mismo no los recuerdo muy bien pero si los tengo pendientes voy a saludar a toda mi gente voy a saludar a toda mi gente de los estados unidos que ahora voy a enviar un saludo especial a la gente de europa a la gente de europa ya yo tengo a leo no tengo allá a the new edwin the new edwin salud especial para ti the new edwin en españa la gente de españa pueden también hacer su comentario pueden ver los videos seguirme suscribirse y le estaré enviando salud especial para todos y cada uno de ustedes y los otros estados en los estados de américa europa asia inmediatamente hagan se suscriban estaré enviándoles saludos tengo mucha gente que saludar voy a saludar a mucha gente en cualquier momento estaré llevando más saludos a toda mi gente a toda mi gente de la república dominicana de la república dominicana y del mundo que me siguen en este mi canal su canal y el canal de todos burgos music de orienta mi canal su canal y el canal de todos llevándote una vista panorámica de cómo está san francisco en este momento así está el movimiento vehicular el movimiento peatonal de san francisco de macorís en la calle castillo calle castillo esquina hostos eugenio maría de hostos así está el movimiento en este momento en esta localidad donde está ubicado también está el centro comercial villar a mi espalda y en el lado opuesto a esta esquina está el choma super centro en san francisco de macorís llevándote una ilustración una ilustración de lo que se mueve en san francisco de macorís en este mi canal tu ganar y el canal de todos burgos music de orienta el canal que te orienta en este momento llevándote una vista panorámica en este domingo así está san francisco de macorís así está el movimiento peatonal vehicular de san francisco de macorís en la calle castillo manuel maría castillo con calle eugenio maría de hostos eso es en san francisco de macorís la tercera capital del país san francisco de macorís así está san francisco en este día así está san francisco si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora suscríbete a mi canal suscríbete suscríbete para que esté conmigo siempre burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos llevándote una vista panorámica de cómo está el tránsito en este momento en la calle castillo esta es la calle castillo con eugenio maría de hostos en san francisco de macorís así está la eugenio maría de hostos la calle hostos de san francisco de macorís y muy cerca de aquí está la avenida libertad mejor conocida como calle ancha hacia allá próximo al mercado nuevo al mercado principal de san francisco de macorís que la pasen bien feliz resto del día y mil bendiciones para todos adiós adiós aburabur y Gracias por ver el video.